¿En qué momento debería de declarar emergencia y cambiar de trabajo? Porque ya llegaron las inteligencias artificiales y me voy a quedar sin qué hacer. Bueno, de entrada, lo primero que podemos hacer es hablar un poquito acerca de aquellos trabajos que ya fueron automatizados, no más que no nos lo han dicho. Si tu trabajo es llenar un documento estándar, seguir una metodología, seguir una serie de pasos o hacer algo rutinario día con día. En esencia, tu trabajo ya fue automatizado, no más que es más barato contratarte a ti para ejecutar ese trabajo que poner un robot o una computadora a hacerlo. Y entonces, si bien yo no les puedo decir a ustedes cuáles van a ser los primeros grandes trabajos que las inteligencias artificiales van a reemplazar, si les voy a compartir una herramienta para que puedan analizar el qué tan en riesgo puede estar su trabajo. Y es que el verdadero freno detrás de las inteligencias artificiales es la capacidad computacional. A ver, a ver, a ver, a ver qué? Bueno, ahí les va. Operar inteligencias artificiales no es barato y las computadoras detrás pues tienen que pagar un tiempo de uso por meramente estar prendidas. Gastos que se generan por consumo de energía, ciclos computacionales, desarrollo de software, mantenimiento, tantas cosas más. Y entonces tenemos un paradigma que sí podemos analizar acerca de qué tan accesible es para una inteligencia artificial hacer lo que yo estoy haciendo. Y ahí les va cómo se estructura el escalafón. Lo más barato para sintetizar con esto de la síntesis de medios por inteligencia artificial es texto. Y por eso fue que las inteligencias artificiales comenzaron por ahí, hablando por texto, redactando tweets para bots. Luego en el escalafón lo próximo que consume un poquito más de ciclos de procesador, pero que todavía les es barato a las inteligencias artificiales, es la síntesis de audio. Y por eso hubo una oleada de inteligencias artificiales que comenzaron a proponer música y voz, doblaje etc. Pero ojo que es mucho más barato poner a 1000 computadoras a tuitear que hacer que 1000 computadoras escriban canciones todo el día. Y seguimos más caro en esto de los procesos computacionales es la síntesis de imágenes, o sea, el crear algo que sea fotorrealista y que no se vea como si fuera algo que hizo una compu, pero el escalafón sigue mucho más caro en esto de ciclos computacionales que el generar imágenes es el generar video, que en esencia el video es generar muchas imágenes al tiempo. Y volvemos a lo mismo. Es mucho menos accesible poner computadoras a hacer 1000 videos que ponerlas a hacer 1000 fotos, que ponerlas a hacer 1000 audios, que ponerlas a hacer 1000 mensajes escritos en texto. Y ahí todavía nos acaba la cosa. Hay un piso más en el escalafón que es este que le habla a la realidad virtual o la realidad aumentada, o sea, si hacer video consume muchos ciclos de procesador. Hacer que ese video se genere en tiempo real sobre una ubicación geográfica o eso sí que es cariño para las compu. Entonces ahora yo les dejo a ustedes la pregunta de dónde se ubica lo que más hacen en su trabajo y más o menos cuánto valdría para que una computadora lo tuviera que generar en caso de que alguien ocupara una inteligencia artificial que use síntesis de medios. De paso, este tema del costo computacional no sólo existe para las inteligencias artificiales. Hace más o menos unos 10 años, Mark Zuckerberg mismo dio una presentación acerca del futuro de Facebook diciendo cómo Facebook iba a dominar primero las redes sociales de texto, luego las redes sociales de fotos, luego las redes sociales de videos y luego finalmente dijo que algún día va a dominar las redes sociales para realidad virtual o realidad aumentada. Por? Pues porque Facebook hace 10 años no tenía esa capacidad de mantener tantas computadoras para esto del video y la realidad aumentada, pero sí para administrar publicaciones escritas sólo en texto, porque esto es más barato de modos computacionales. Y bueno, ya la cima, más cima del escalafón es la computación que requiere de movimiento físico de piezas, cargar cosas, poner cosas, mover cosas, manos, cosas físicas, porque para las computadoras esto no sólo requeriría una inteligencia artificial, sino también requeriría de un robot y la robótica está mucho más en pañales que donde está ahorita la inteligencia artificial. Así que bueno, si su trabajo tiene algún componente físico, pues por ahora seguir en sus manos. Literal. La ironía de todo esto es que el que la síntesis de medios sea más barata para texto que para video implica que vamos a tener primero muchos más bots haciendo texto, por ejemplo, en Twitter o ahora X, que bots haciendo videos. Aunque se los prometo que sí va a llegar un día donde la computación va a ser tan barata que van a ver muchos bots que generen videos para YouTube y va a pasar en YouTube lo que está pasando ahorita en X Twitter. Pero bueno, volviendo al punto, la ironía es que si queremos huir de los bots, entonces lo mejor que podemos hacer es ir hacia donde la computación no sea tan barata y por consecuencia, el lugar donde vamos a encontrar a más seres humanos podría ser en el metaverso a comparación de lo fácil que es encontrar bots en X Twitter en este momento. Y bueno, volviendo al punto del reemplazo por inteligencia artificial, solamente les dejo este pensar el modo más fácil de blindarse para que una inteligencia artificial les reemplace es ustedes usar la inteligencia artificial para auto reemplazarse antes de que les despidan. Y quizás después hasta aprovechar la oportunidad que van a aparecer unos varios años donde la gente va a contratarles a ustedes para hacer las cosas y ustedes van a usar una inteligencia artificial y de todos modos lo necesitan porque la inteligencia artificial no se va a responsabilizar por la entrega, pero ustedes sí. Pero eso es otro tema. El escalafón del costo computacional para poder avanzar el camino que van a tomar las inteligencias artificiales de aquí a los próximos 20 años como herramienta de análisis interesante, no?